¿Cómo es? Bótalo, bótalo, puedo prender ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estamos entrando a una casa Tenemos estudio, grabación y todo Buenas, ¿cómo estamos? A eso está bien montado, ¿cómo vamos? Buenas 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 Ah, no, bastante fuerte Eso me ha tocado armarlo a mi pues al 100% Han sido recursos propios No han sido recursos del Estado No todos tenemos apoyo del Estado, no tenemos apoyo del Gobierno No tenemos apoyo de ninguno Solo ha sido autogestión propia ¿Y cuántos discos llevan? Pues que haya salido el disco Que haya sacado discos más o menos unos 300 arreglos Y en la radio hemos pegado Unos 10 temas entre Número 1, Número 2, Número 3 de las estaciones ¿Cómo te llamas? Yo creo que con este nos vamos a ganar un Grammy Ojalá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? nos vamos para Lila y vamos a ver unas pelis pero estamos como confundidos y creo que hoy la va a meter farra al asunto ¡Vamos! hemos llegado es viernes en la tarde es raro, ¿no?, que las mujeres salieran temprano que el mundo que se le da a los niños tenga el mapa del país ¡Hoy caro! a ver si se ve bueno, no sé si se ve se llama es afrodisiaco y delicioso y del pacífico arrechón no, 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 no no, no no, porque no, es necesario arrechón Vamos pues. Vamos pues. Estamos en pleno concierto. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Esta es la niña que canta? ¿Esta es el arrechón? El arrechón. ¿Cómo vas? Contenta. Eso es lo importante. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cuánto es tu vida? Mamá. ¿Hola? No me importa. No me importa. No me importa. No te lo vas a hacer por aquí. No te lo vas a hacer. No te lo vas a hacer. No te lo vas a hacer. Y ya lo mirás, que es la buena, para ti, mi amor, para que suena todo, quiero que te cante, que pa' ahora baile, porque es amor que es para ti, todo, 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 todo. Y ya lo mirás, que es la buena, para ti, mi amor, 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 para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!